No para la fiesta No, 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 yeah No para la fiesta La fiesta Llevo rato mirándote En la esquina de la pista chequeándote Observándote y dándote La oportunidad de que conmigo baile Dale mami, ven, caile No te niego que, mami, tú me tienes loco Me fascina cuando yo te toco Un poco de alcohol, que subo el vapor Y hacemos la mola hasta en el ascensor Y que no pare aquí la fiesta Oh, eh, oh, eh, oh Que esto es esta que amanezca Oh, eh, oh Que no pare aquí la fiesta No Que esto es esta que amanezca Amor No, 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 yeah No pare la fiesta Yo te lo duermes sola Oh, oh, oh No, 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 yeah No pare la fiesta Yo te lo duermes sola No, 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 yeah No pare la fiesta La fiesta No, 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 yeah No pare la fiesta La fiesta La noche es tuya, baby The way you're moving, girl You drive me crazy Y me pone romántico Come on, lady No te demores Que te quiero, baby No sabes que yo soy tuyo Baby, that is you Yo te lo dije, baby Dale, DJ, sube, bebé Que si me probabas No te ibas a olvidar de mí Y una mami Que me lleve de emoción No, 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 yeah No pare la fiesta La fiesta No, 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 yeah No pare la fiesta La fiesta Hicí muchos preámbulos Hablando con Tony Maker Me dijo que Tú eres como muy rápida Demasiada velocidad Pero sé que me gustan mal No pare la fiesta No, 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 no Gracias.